Buen día a todos, mi nombre es Gaspar López Villafuerte, soy director general de Huecu Deportes y GAN Evans y pues traemos ahora aquí a la ciudad de Los Mochis un gran proyecto, un gran evento, que es un partido entre leyendas del Guadalajara contra leyendas del América. El partido está programado para el día sábado 25 de noviembre en el Estadio Centenario a las 7 pm. Previo al partido tenemos un encuentro entre Diablos Azules y Azucareros de los Mochis con jugadores icónicos de los primeros Diablos, de todas las etapas que tuvieron ahí y Azucareros de los Mochis. Ese partido empezará a las 5 de la tarde. Un día antes, el 24, que es viernes, 24 de noviembre, haremos un evento para las niñas y niños de las primarias abierto. Sacaremos la convocatoria, ¿para qué? Para que convivan con los jugadores que vienen a participar de Chivas y América y poder hacer algunos torneos de tenis balón, de futbolito, de penales dominadas y regalarles boletos. Entonces, también después del partido estelar de las 7, que acabará como a las 8, media 9, a las 9, vamos a tener eventos musicales ahí en el estadio para que la gente siga disfrutando en familia y divirtiéndose un poco. Estos proyectos que hacemos nosotros, buscamos la manera de que sea algo integral. ¿Cómo? Donde formen parte del proyecto no nada más la directiva y directivos que venimos de fuera y jugadores, sino también las autoridades que ahorita estuvo aquí presente, directora del DIF, licenciada Fernanda García Félix, también estuvo parte del coordinador general del INDA, y los empresarios, la afición, que sientan parte de este proyecto, porque es muy importante para nosotros fomentar la educación y el deporte a través de este evento, pues es que mejor que poder motivar e incentivar a los niños y a las familias a traerles jugadores que fueron seleccionados nacionales, incluso tenemos campeones mundiales sub-17, traemos jugadores campeones muy icónicos de Chivas, América, que vienen también a aportar. También es un evento con causa, vamos a apoyar al programa Panacir, que son niños, bueno, por ahí que tiene el DIF apoyando y los vamos a estar muy pendiente con ellos, porque la niñez es el futuro, son los que nos van a sustituir más adelante y queremos que sean buenas personas. Para nosotros el deporte siempre les damos ese mensaje, queremos formar buenas personas antes que buenos deportistas, porque ahora la competencia es muy dura en cualquier deporte, básquetbol, béisbol, fútbol, y si no tienes una buena preparación educativa, mental, es muy difícil que puedas trascender y competir a otro nivel. Entonces tenemos que sembrar esa semillita en la niñez, de que no nada más es el deporte, sino también hay que estar bien preparados mentalmente y la educación te lo da, para que tengas mejores decisiones en la vida. Entonces los esperamos, los boletos ya están disponibles, incluso ya hay gente que ha estado comprando en línea, que la página es www.ticketu.com.mx, y la semana que entra vamos a abrir taquilla físicamente ya en el estadio. Los boletos son muy accesibles en 200 pesos generales para las cuatro zonas, A, B, C y D, y vamos a tener promociones para los niños menores de 12 años, vamos a estar ahí informando. Entonces muchas gracias, la verdad estamos muy agradecidos con todo el recibimiento y apoyo que hemos tenido, tanto de los medios de comunicación, que es súper importante, que nos apoyen a difundir este gran evento, y pues queremos traer calidad y pues algo diferente, que puedan aprovechar las familias de Mochis y todos sus alrededores. Muchas gracias.